¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y si tal vez Marinette y Ladybug son la misma persona? ¿Y esta rosa? Ahora solo quedan en mi memoria Se revelan nuevas imágenes de Shad Blanc a pocas horas de su estreno ¡Ya basta Freezer! When por fin hay beso a Adrinette y Airdre y Marinette se hacen novios Por fin, paz interior ¡Badborra en ese pasado y nunca pasó! Porque tiene que arruinar todo lo que amo Yo cuando vi que Tomás nos regaló un momento a Adrinette No olvidaré lo que hiciste por mí hoy ¿Ah? ¿Dónde está el dolor? ¿Ah? ¡Ahí! ¡Ahí está! Extraño a tu madre, ella ha desaparecido, yo te protegeré ¿De eso te estuvo llenando la cabeza? ¿De mentiras? ¿Eso quiere decir que... ¿Te gustó la boina? Eso quiere decir que yo te amo ¿Ah? ¿Ah? ¡Garry tuvo ese sueño de nuevo! La Marinette al ver que Ladybug se le declaró ¡Los sueños se hacen realidad! Cuando ves que Hackmoth le pega a Shad sin importarle que es su hijo ¡No te golpeo porque estoy en contra del maltrato animal! ¿Ah? Hasta podríamos tener un hámster Siempre que hiciste uno Shad Blanc se cortó del hámster Adrien haciendo todo lo posible Para que Marinette no fuera akumatizada Y poder estar con ella Fandom Tienes mi respeto Stark ¿Ah? El fandom después de ver Que Gaviel hizo llorar a Marinette ¡Eres un monstruo sin corazón! Su relación con mi hijo es malo para la marca Exijo que termine con él ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Su relación con mi hijo es malo para la marca Gabriela Greste Amor prohibido de Selena Por fin entendí que no eras tan solo una amiga ¡Es mi sueño desde que era pequeño! ¿Ah? 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 El fandom Ahora vive solo en mi memoria ¿Ah? Pantera de Marinette Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Ah? El fandom ¡Quémelo! ¡Quémelo con fuego! Descubrí que no eres solo una amiga ¡Frase del año! Bonix con Marinette Antes de la tragedia Cuando un hombre dice te amo Es el momento de cortar Y huir Y si lo amo también ¡Cállese perro! Chat no ¡Cataclismo! Hackmoth Espera Peter Soy tu papá Tomás Astruc al estrenarse el episodio Revelación de identidades Adrinette Cannon Aquí tienes lo que querías Ahora lárgate Me molestas hijo ¿Por qué finges que me ayudarás a repararlo todo? Cuando la verdad es que ya no me amas Así que destruiré todo Tú y yo y nuestras memorias El fandom ¡Ja! ¿Ya ves lo que provoca tu egoísmo infeliz? Me verá obligado a sacar a Adrien de la escuela Y nunca volverá a ver a sus amigos ¡Maldito demonio! ¡Tú no tienes alma we! ¿Ah? Que Gummy va a ver esto Y se le va a zafar un tornillo Cuando Bonix se entera De que por culpa de la marinela Destruyeron el futuro ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hiciste? ¡Ca**o! El fandom Viendo como una pequeña declaración de amor Arruina todo su futuro ¡Ay el amor! Por fin entendí que no eres tan solo una amiga Siempre sentí que había más que eso El fandom ¡Por fin se dio cuenta! ¡Ya no hause cataclismo sobre Hackmoth! ¡Ja! ¡Ja! ¡Fandom! ¡Este gato está loco! Televisora revela imágenes del capítulo Shed Blancas desde su estreno ¡Ja! 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 ¡Yo! ¿Quieren callarse? Gorilla deja salir a Adrien Para que se vaya con Marinette ¡Ja! Déjame salir te lo suplico ¡Ja! ¡Ja! ¡Yo! ¡Soy fan de ese hombre! Aquí podemos ver a uno de los villanos más odiados Quien fue capaz de utilizar a su propio hijo Y asesinar millones de personas Para lograr su objetivo Y a su lado un tal Thanos ¿Ah? 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 ¡No manches wey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? Cuando al fin estén a Shed Blanc Y ves Marinette y ayer infelices juntos Pero ves como Gabriel mete sus narices Haciendo que se tenga que borrar todo Disculpe señor ¿Qué pas... Disculpe señor ¿Qué pasaría si por alguna razón Que ignoramos una persona liberara El 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Y si Marinette y Ladybug son la misma persona? ¡Ja! ¡Ja! ¿Ah? ¿Ah? ¡No manches wey! ¿Cómo van a hacer lo mismo? ¿Ah? ¡Por fin un digno oponente! Nuestra batalla será legendaria Wey ves que se siguen sacando spoilers de Shed Blanc Aunque ya falte poco para el estreno Ya son todos televisoras ¿Acaso querías más? Ladybug y Marinette son la misma persona Plaja si no se los sub... Plaja si no se los sub... Plaja si no se los sub... Plaja si no se los subicado No lo sabía wey Wey en el agent se entera que Marinette es Ladybug Bueno eso explica muchas cosas ¿Ah? ¿Ah? ¡Fando! ¡Gritas! ¡Loca! Mi amigo dándome apoyo emocional después de ver Shed Blanc No te preocupes estarás bien Fando Madrinette al ver a Gabriel amenazando a Marinette Para que deje a Adrien mientras ellos serán felices No dejaremos que destruyas este mundo ¿Ah? Con eso su nombre adulto puede llorar Ladybug se... Ladybug cuando se enfrenta a Shad Noir Por fin un digno oponente Nuestra batalla será legendaria Wendette preguntas como Marinette se soltó el pelo Nunca lo sabremos Luka, Ned y Adrigami de la misma línea de tiempo Perdimos a Stark Kamehameha El fandom después de ver el adelanto de Shad Blanc Procesando 1% ¿Ah? ¿Ah? Yo... Tomás Rompe el cuadro amoroso Jeremy Pero Tomás los Miraculers se van a enojar Tomás ¡Solo hazlo! Dice Marinette fue ese Ladybug Y esta rosa Los Miraculers después de ver el diseño de Shad Blanc Mi amiga cree que eres un monstruo super sexy Algo sexy con C Ah Shad no a white Shad Blanc está bien pinche guapo Se tenía que decir y se dijo Yo llegando el sábado a trabajar luego de ver el esceno de Shad Blanc Y sacar muchos memes Se supone que la Adriginette iba a ser canon Fandom Tomás Astru En su imaginación Por favor no disparen Tengo esposa e hijos Ey pero yo estoy muerta What the fuck ¿Ah? ¿Ah? Vaya no encuentro fallas en su lógica Mira el Adriginette sigue con vida ¿Dónde? Ja 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 Era una broma El fandom bien enojado porque la Adriginette no se hizo canon Yo tratando de ligar a una Miraculer Por ti baby sería Shad Noa Vivimos en una sociedad de Miraculous Donde Lady Baja es la buena Y yo soy la mala ¿Ah? Tengo que admitir que me calienta más que el sol de verano Descripción gráfica del capítulo Félix Yo soy Edren Agreste No yo soy Edren Agreste ¿Quién de ustedes es Edren? Yo, yo Mi reacción al ver a Shad Noa ¿Ah? Ah 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 Todo el cuadro amoroso está muerto Maldita sea Sonidos de flauta Ilusión Eres el único Te amo Eres el amor de mi vida Eres la mejor bebé Tú y yo juntos por siempre No me gusta verte triste Lárgate por favor ¿Qué rayos? El fandom después de ver a Félix en el segundo trailer Oh sí Él está ardiente Cosas que me encanten con C y B Echando a Ivy Perion Oye, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Me dejas oír? Oh, pueden ir a Miraculous Ladybug Luke y Enlin ¿Ya vas a dormir? Sí, ahora cállate Si Miraculous Ladybug tiene un manga ¿Seremos otakus o Miraculers? Oh, Dios Lo que quiero Lo que Miraculous me da Oh, por Dios ¿Ah? ¿Ah? No manches, güey ¿Cómo van a hacer lo mismo? El amor del chico que le gustó Yo Con policías así Arrésteme Ja, ja, ja Mi tiempo ha llegado Ah Esto ya no es divertido Es triste Escuela, alarma 5 y media Exámenes, exposiciones Yo me intranquila como si nada De ver esta tarea De los creadores de Shut Noir no es Adrian Y Ladybug no es Marinette Llega a Rowena Rush No es Alia Mi cara después de ver el final De la temporada 3 Ja Los fans de Miraculous Al ver el segundo trailer de Félix ¡No necesito dormir! ¡Necesito respuestas! Cuando alguien dice que no le gusta Miraculous Ladybug A ver, ¿quieres un cataclismo o qué? La Ladybug y Shut Noir Debajo del agua Viendo pasar las abismas malignas De Miraculous Creek ¡Oh! ¿Ah? ¿Ah? El fandom ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Ah? Técnicamente no hay nada de malo Pero como que algo no cuadra ¡Mas! Yo digo que Félix es hijo de una infidelidad O es el hijo muerto desaparecido De Gabriel y Emily Por eso crearon a Adrian Sentimonstruo Yo después de ver el segundo trailer de Félix Y darme lo que estoy empezando A amar ¿De dónde viene ese sentimiento misterioso? ¿Ah? 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 ¡Ah! Yo esquivando los madrazos de mi mamá ¡Ja! ¡Ja! No te vi tipo ¡Conmigo no perra! Como cuando estoy en casa de mi tía Y anuncian un maratón de Miraculous Ladybug Pero solo puedo apretar la TV Si cuido a mis primitos ¡Más que tacos! ¿Ah? ¡Ay a Ladyblogger! Por fin llego a conocer a Benarouge Ella es súper genial Tal vez incluso tan genial como Ladybug Bienvenidos a Juegos Mentales Marinette no puede estar enamorada de mí a ella Solo le gusta la moda Además está Luca Phantom Este bruto Mi ego Mi sentido del humor Y mi vida ¡Ja, ja, ja, ja! Es probable que Luca esté pensando ¿En serio estoy enamorado de esta loca? ¿Yo? ¡La changa de mi jefa! Cuando Thomas Axel reutiliza los diseños de sus personajes akumatizados ¡Vida ecológica! Tú y tus amigos planeando dónde sentarse para copiar en el examen ¡Ja! El gemelo de Adrian Uno para Marinette y el otro para Kagami ¡Ja, ja, ja! Cuando tienes mucha tarea ¿Qué hacer? Y no sabes por dónde empezar Matemáticas, historia, química, española ¡La verga mi vida! El amor de tu vida comienza con E Yo ¡El Chat Noir! ¡Suscríbete al canal!